He empezado con un tema relacionado con la violencia de género. Es un tema que es desdajamente, extremadamente actual, porque en la historia del hombre siempre ha habido, por troppo desdajamente, otra vez, este asunto, este dominio sobre la mujer. Y ahora, además, también sobre lo crío y lo hijo. El signo es una característica de mi trabajo desde siempre, prácticamente. Tengo que decir ahora que tenéis que venir a verla y adjudicarla en bien o en mal. Esta es mi manera de trabajar. La exposición de Eiler Incerti en su conjunto de obras digitales imprimidas en lona y forex, instalaciones con objetos y materiales diferentes y videoarte, quiere ser un camino sagrado en el que las mujeres, como criaturas maravillosas, son detenidas en la realización de su existencia llena de sueños, de proyectos y de esperanzas. Los proyectos y de esperanzas.